Antes de comenzar el video, te recuerdo que ya está disponible mi nuevo juego para smartphone, Lord Beardy el videojuego, disponible en iOS y en Android, es completamente gratis, ¿podrás superar acaso el corredor de las pesadillas? ¡Pruébalo ya! Las tendencias en internet son bastante extrañas, y todos estamos conscientes de ello, existen numerosas aplicaciones que han tenido momentos gloriosos, sin embargo, existe una que está invadiendo toda la red, se trata nada más y nada menos que de Randonautica. Randonautica cuenta con un sello bastante perturbador, al demostrar que puede ser fuente de acontecimientos completamente aterradores, son muchas las personas que han experimentado cosas inexplicables, muchos de estos videos han sido captados por medio de la famosa aplicación TikTok, por lo que la mayoría, si no es que todos los videos, proceden de la misma. Sin más preámbulo, el día de hoy te presento, 10 sucesos perturbadores en Randonautica, que han sido grabados. Saludos a todos, mis especímenes extravagantes de la naturaleza, los saluda Lord Beardy en un nuevo video, ¿y qué te parece si encendemos cordialmente las luces? Número 1 Un grupo de chicas, procedieron a bajar la aplicación de Randonautica, llegando al lugar, se encontraron con un escalofriante suceso, que logró penetrar su alma. Alguien más, se encontraba ahí, las chicas al vislumbrar esto, decidieron mantener su distancia. El resultado, es el siguiente metraje, juzguen ustedes mismos. La persona, comienza a caminar de manera muy tranquila hacia su coche, ¿qué harías tú si te encontraras en esta situación? Número 2 En el segundo video podemos observar, como la aplicación, ha llevado a unos de los usuarios, a lo que parece ser, una especie de vivienda rústica, creada con ramas de madera, muy al estilo de la bruja de Blair. Como podemos observar, hay toda clase de figuras particulares, lo que indica que la persona o personas que están viviendo en aquel lugar, no tienen la intención de dejarlo para nada. ¿Qué serán estas extrañas construcciones encontradas en medio del bosque, su significado y su objetivo en general? Te lo dejo a tu imaginación. Número 3 En el tercer metraje, podemos ver a un grupo de personas que, guiadas por la misma aplicación, encontraron un extraño maletín negro. Al principio, podemos ver a los jóvenes jugueteando y bromeando acerca del suceso, sin embargo, la cosa se empieza a poner cada vez más seria, cuando de repente, notan un extraño aroma emanando del maletín. Se llevaron una perturbadora sorpresa. Pueden ver si es un cuerpo de muerto o solo comida. ¿Qué? 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 Número 4 Para analizar el siguiente metraje, deben poner mucha atención al sonido. Dos personas llegaron al lugar y se encontraron con unos extraños sonidos que emanaban de diferentes lados del lugar, sonidos que parecían ser de una especie de cabra, sin embargo, si escuchan detalladamente podrán darse cuenta de detalles bastante extraños. ¿Qué? 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 Sime is now communing with the Goat Spirits. There's two of them. She's now the Goat Whisperer. What am I doing here? Please explain. I'm scared. Número 5 Esta chica comienza a narrar una aterradora experiencia vivida por Randonautica. Ella explica que arribaron al lugar al que la aplicación los había guiado, encontrando un extraño cartel con una especie de cruz clavada a ciertos metros de distancia. Diversos carteles y espejos se encontraban incrustados con un lenguaje que ellos no pudieron descifrar. ¿Estaremos acaso observando el punto de reunión de una especie de culto o de qué se tratará todo esto? Ok, guys, me and my friends were using the Randonautica app and this was our location. Literally on a mountain, like it was a tall ass mountain. This was a mountain we were hiking up. It doesn't look huge, but it was fucking gigantic. And this is the shit when we walked up on it. This is what we found. There was a little board and it, this was on the board and we don't even know what it means. We tried looking up and we couldn't find anything. Then there was this shit and then there's mirrors on it. We don't know for what. The middle mirror was broken and then on the horizontal part there's like words on it and we don't even know what it says. We tried Google Translate, but we can't figure it out. Comment down below if you guys have any fucking clue what this is, because we don't. Número 6 Un grupo de chicos arribaron a un lugar guiados por la aplicación, encontrándose con una extraña mujer que parecía ser muecas completamente anormales. Los observaba fijamente de manera amenazante, realizando movimientos faciales irregulares y bastante extraños. ¿Se tratará acaso de una especie de error en la simulación o qué estaremos viendo en esta grabación? Número 7 Es muy parecido al puesto número 3, sin embargo, con la enorme diferencia de que se encontraron con señales alarmantes de que algo muy perturbador había sucedido ahí, encontrando restos orgánicos provenientes de un ser humano. Velo con mucho cuidado y dime qué opinas. Número 8 En esta ocasión, Randonautica los llevó a un lugar escalofriante, en donde encontraron dos teléfonos celulares y una especie de huesos extraños esparcidos por el lugar. ¿Qué habrá pasado en este sitio? Sin lugar a dudas, aquí se encuentra un extraño y perturbador secreto. ¿Estarías dispuesto a descubrirlo por ti mismo? Número 9 Los siguientes dos puestos merecen estar ambos en el primer lugar. Sin embargo, estoy seguro que comprenderás por qué he tomado esta decisión. Aquí podemos ver a unas personas que encontraron, gracias a la misma aplicación, un extraño sótano con muchísima seguridad. Las personas mencionan que emanaba un extraño aroma a peligro bastante particular, por lo que se aventuraron a desbloquearlo. ¿Tú te hubieras atrevido a ingresar? ¿Por qué alguien bloquearía de esa manera un sótano y en un lugar tan apartado de la civilización? Te lo dejo a tu criterio. So me and my boyfriend did randonautica, and it took us to this open field with an old storm shelter, I'm guessing. And it was chained up, and so we had to try to open it with wrenches, but that wasn't working. So we just tried to pry it off because it was so old and rusted, and that ended up working. We ended up getting an opening big enough to go in, and we found this, and if you look closer, you can see shelves in the back. And so you can't see it here, but yeah, we want to go in. Número 10 Este puesto está muy bien merecido, pues es uno de los pocos acontecimientos que ha traspasado la barrera de lo inexplicable y lo desconocido para pasar hacia lo peligroso. Resulta que la aplicación los llevó hacia cierta localización de la cual salieron algunas personas con dudosas intenciones. Véanlo ustedes mismos. ¡Vámonos! 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 dudas, esto es muy, muy aterrador. ¿Qué hubiera pasado si aquellos hombres con actitud agresiva hubiesen logrado entrar o detener el auto? Afortunadamente, jamás obtendremos esa respuesta. Sin lugar a dudas, esta aplicación nos ha presentado cosas muy raras y es casi seguro que seguirán aconteciendo todo tipo de eventos perturbadores y extraños, por lo que si te gustaría que hiciera una segunda parte, demuéstramelo dejando tu like, comentando y compartiendo. Ya sabes que mi nombre es Lord Pierdy y con esto te mando a ti mi extravagante y perturbador espécimen a volar. ¡Gracias!